Y aquí en el municipio de Ahome son 40 escuelas las que van a salir beneficiadas con recursos propios del gobernador. Pero, no, viene un recurso especial para estas escuelas que se va a aplicar en el mes de abril y mayo, un recurso donde pues estas escuelas requieren la aplicación de un recurso muy importante, ¿por qué? Porque son escuelas que tienen más de 70 años algunas y es un recurso especial también que infraestructura educativa por medio de ICIFE pues van a implementar. El que va a llegar para estas escuelas, como les digo, creo yo va a ser algo que va a impactar de manera muy palpable y que se va a venir a mejorar las condiciones de estas escuelas.